Todo por el que se desangran las horas Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma Música, Ciencias, Artes y Algo Más por proyecto Radio MX con sentido social. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, de alguna manera regresando a la radio con este programa. Mi nombre es Paco Quintanilla y espero que todos los sábados de 10 a 11 nos puedan escuchar. La verdad es que el programa, pues hay mucha actividad. Que yo invito para ver esos temas de ciencias, de música, de artes, de deportes. Entonces, nos las vamos a pasar muy a todas. Y bueno, este sábado, sin más preámbulo, pues estamos iniciando y la verdad es que le pedí, bueno, le pedí el favor a una amiga, una gran amiga, que es también una gran cantante, un gran músico, compositor. Pues para platicar de su última propuesta, la verdad es que hace, hace, a ver si, como tres semanas más o menos, ¿no? Que hubo una presentación en una galería y, pues ya teníamos rato de no tener esa actividad de presenciar un concierto. La verdad es que estuvimos ahí en familia, yo diría, pues yo iba con mi esposa y unas personas que estaban. Realmente fue un concierto como en Petit, digamos. Pero la verdad es que me gustó mucho a mí y me pareció, pues este, que eso está, que nos ha estado faltando. Pues sabemos todo el tema de la pandemia y todo, pero, pues es algo bien bonito. La verdad es que ese día lo disfrutamos mucho con una copita de vino, escuchando buen jazz, buen jazz brasileño, música. Que Erika tiene ese privilegio en su voz, realmente, si la escuchan, ahorita lo vamos a escuchar, vamos a platicar con ella y escuchar algo de su música. O sea, pues hace unas cosas bien bonitas, la verdad es que su voz es natural, yo diría, ¿no? Porque a veces que no es fácil, digo, por ejemplo, yo que le hago un poquito a la música, pues yo sí tengo una voz terrorífica, yo diría, ¿no? Pero hay gente que sí nace con eso y yo creo que tú sí naciste en esa parte, Erika. Pues muchas gracias por haber aceptado venir aquí al programa y, pues, platícanos. Me gustaría platicar. Sí, es un súper honor poder estar aquí abriendo esta nueva temporada de tu programa. Siempre lo agradecemos enormemente porque yo digo que estos espacios son puentes que nos llevan a los artistas a conectarnos con el público. Hay gente que no conoce de tu trabajo y es una manera maravillosa de poderles llegar, hacerles llegar nuestro trabajo como artistas. Y, bueno, pues, saludando y esperando que esté muy bien toda la gente que nos está escuchando y nos está acompañando en este momento. Para mí, te digo, es un privilegio que me hayas invitado a abrir esta nueva temporada de tu programa. Y para mí es una maravillosa oportunidad de compartirles todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo de pandemia. Porque, a pesar de que ha sido complicado para los artistas, pues, no hemos dejado de hacer cosas. Tú bien lo acabas de decir, hace un poco más de, como un mes, hicimos un concierto a puerta cerrada en una galería acá por Miss Quack. Donde, bien lo dijiste, fue mucha gente muy cercana, familia, amigos. Fue un concierto no más para, no éramos más de 20 personas, más o menos, yo creo. Sí, sí, me acuerdo, sí. Y la pasamos súper bien. A mí me hizo recordar subirme al escenario, me hizo recordar lo importante que es para mí cantar, subirme al escenario, compartir la música con mis compañeros. Llegó un momento que yo me sentía tan emocionada que yo pensé que no iba a poder cantar, ¿no? Me emocionó tanto después de tanto tiempo. Sí, hasta las lágrimas prácticamente, ¿verdad? Sí, no, yo estaba conteniéndome, la verdad, porque sí, es como un shock. De repente, verte nuevamente arriba, cantando, acompañada de tus compañeros músicos, de verdad, es un momento muy emotivo. Fue muy emotivo para mí. Normalmente me emociona mucho subirme al escenario, cantar las letras, la música. Los compañeros son vitales para poder hacer un concierto. Su musicalidad, su intención, todo ese lenguaje que como músicos tienen y esa pasión que ellos tienen por hacer música, pues uno la percibe. Entonces, se conjugan muchas cosas arriba del escenario, ¿no? Y bueno, después de tanto tiempo regresar al escenario ya con público en vivo, pues es todavía más impactante, ¿no? Y te das cuenta de la magnitud de lo que representa para uno como artista realmente subirse al escenario. Y no nada más hacerlo a través de una cámara de video que transmita, sino que tengas a la gente contigo percibiendo toda la esencia de lo que está sucediendo en ese momento con la música. Y bueno, y en vivo, pues como todo, ¿no? Y como todo pasa siempre, pues esa emoción que tú dices, esa adrenalina a veces, cómo hacer y resolver cosas en el momento. El momento, ¿no? La cosa improvisada. Sí, sí, caray, pues eso, eso es parte de ese tipo de cosas, de conciertos. Y bueno, cuéntanos, bueno, a todo mundo nos cambió el tema de la pandemia, como a encerrarnos, etcétera. Pero tú dijiste bien eso, ¿no? ¿Cómo se... Pero seguir trabajando, seguir creando. Obviamente, pues no fue fácil porque, como tú dices, se acabaron los espacios, se cerraron muchos espacios de presentación. No había manera de hacer conciertos, de hacer, digamos, presentaciones en vivo y todo. Pero siguieron trabajando, ¿no? Siguieron trabajando en música, en hacer música. Es increíble esa capacidad que tenemos como de adaptarnos a todos, a todo. Yo veo a muchos compañeros haciendo otras cosas, aparte de la música. O sea, empiezas a despertar como actitudes y le buscas, pero no dejas la música. O sea, si te dedicas a otras cosas, empiezas a buscarle porque, pues, tienes que ver cómo vas a resolver la parte económica, ¿no? Pero creo que nadie ha dejado de hacer algo, ¿no? Nosotros tuvimos... El año pasado hicimos Festival Internacional de Jazz de Querétaro. También hicimos Programa de los Mejores Músicos. Estuve invitada para jurado en Monterrey de unos... También de... para hacer unos conciertos. Entonces, estuvimos muy movidos. Me acuerdo que el último concierto que hicimos fue en marzo por el Día Internacional de la Mujer. Fue el último que yo había hecho presencial. En vivo. Y también fue súper emotivo. A mí... Bueno, yo creo que a muchos nos pintaba muy bien el año. Pero bueno, yo estaba estrenando lo que es ella, que lo estrenamos en diciembre del 2019. Entonces, tenía muchas probabilidades de hacer muchas cosas todo el 2020. Pero bueno, aún así, independientemente de todo esto, pues, seguimos buscando espacios, seguimos haciendo música. Acá, te digo, ya empezamos con lo del concierto de hace unas cuatro semanas. Empezamos a estar más activos. Ahorita, este... Bueno, estamos aquí con tu programa. El lunes tenemos un programa de televisión. Para el día 14 vamos a estar en Tequisquiapan. El lunes es del Día de las Madres, ¿no? El lunes es un... Sí, vamos a hacer un concierto para el Día de las Madres. Y en la noche vamos a estar también tocando en vivo para... En un restaurante también de por allá de la zona. Ya si quieren checar bien los datos, visiten nuestras páginas. Aprovecho para decirles que estamos en Facebook, que estamos en Instagram. Y bueno, estamos ya empezando a activarnos. Entonces, poco a poquito ahí vamos, como que ya todo es súper... Ya es muy necesario para todos, ¿no? No, pues, es que imagínate, un año prácticamente está así. Y al principio, como todos sabemos, pues, fue todo el mundo así en pánico, ¿no? Digamos, ¿y cuánto? Tres meses prácticamente, pues, todo el mundo estaba encerrado, ¿no? Sin hacer nada ni nada. Salías a las calles y de repente... Salías a las calles así con un espanto tremendo. Y bueno, pues, es obvio porque lo sabemos todo lo que nos ha llevado el tema. Pero, pues, a fin de cuentas, pues, tiene que seguir el mundo, ¿no? Así es. El mundo tiene que seguir en la economía, en las finanzas, que fueron muy golpeadas a los sectores, ¿no? A los restaurantes, a la música. Yo tengo varios amigos que también me han dicho... Al medio artístico en general. Porque no nada más somos las personas que aparecemos dando la cara, ¿no? Sino que hay un equipo enorme atrás de las producciones y de lo que sea. Ya sea en el ámbito de la danza, del teatro, de las artes plásticas. O sea, el mundo es enorme en relación al arte. Entonces, pues, nos vemos todos de alguna manera, pues, bastante afectados, ¿no? Me ha platicado a mi hija que te digo que viven... que ellos viven en Nueva York. Que, pues, imagínate todo lo que el Broadway show, que es algo impresionante ahí en Nueva York. Precisamente, pues, las obras de teatro son... Probablemente tienen 500 personas ahí trabajando, como tú dices, entre músicos, bailarines, etc. Todo lo que es la... Y imagínate, eso se paró así de repente. Adiós, ¿no? Ahorita todo es cerrado. Entonces, sí, sí ha sido complicado. Pero qué bueno que no has dejado, pues, el tema y sigue... Y a lo mejor, pues, te ha servido para también la cuestión de, pues, inventar cosas, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir próximamente a un corte. Y entonces nos gustaría... Vamos a abrir también con uno de los discos, los últimos discos que hizo... Es el último, ¿no? El que hiciste de ella. Pues, para que escuchen ahorita la producción, Erika ahorita nos va a comentar acerca de esta producción. Y una de las canciones que a mí me encanta es La Llorona, se llama, ¿no? Entonces... Así es. Vamos a escuchar esa maravilla. Vamos a escucharla. Y ahorita regresando del corte, nos platicas cómo lo hiciste. Y que, como tú dices, todo lo que lleva a una producción de un disco es algo impresionante, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahorita regresamos a un corte. Vamos a escuchar un poquito de la música de Erika para que escuchen su privilegiada voz. Y también la producción musical. Regresamos. Gémosis. Y también la producción musical. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso, todos. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso, ay, ay de mi llorona, llorona, de ayer y hoy, ay, ay de mi llorona, llorona, de ayer y hoy, ayer, maravilla fui, llorona, llorona y ahora, mis obras son. Ayer, maravilla fui, llorona y ahora, mis obras son. Música 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 Estamos de regreso, amigos, en el programa Música, Ciencias, Arte, es algo más. Y bueno, ¿qué tal le escucharon ahorita a Erika en la versión La Llorona? La verdad es que a mí me encanta esa versión. Si ustedes, como ella me ha comentado, bueno, no es fácil cantar una canción ya muy escuchada, pues es una pieza que hay muchas versiones, pero ponerle, yo diría, el toque mágico, que en este disco en especial, yo creo que le pusieron tu toque mágico, obviamente tu voz al máximo nivel y los arreglos también, los arreglos de... El arreglos maravilloso. El arreglos maravilloso. El arreglo maravilloso. Fíjate que es chistoso, pero yo fui la que sugirió este tema para grabarlo y Marcos me dijo, es un tema que ya todo mundo grabó y ¿para qué quieres grabar otro? O sea, hacer otra versión más de Llorona. Y le dije, pues yo la quiero grabar, porque aparte la segunda, después del puente musical, toda la letra es una aportación que yo hago a este tema. Después del puente haces una... Toda esa letra es mía y es como una aportación que yo hago un tema que me fascina, que es de mis favoritos. Yo no me canso de cantarlo ni de sentirlo cuando lo interpreto. Y entonces Marcos me dijo, no, pues es que a mí no me late como que grabarlo, ¿no? Y ya sabes, como productores, ellos tienen una visión bien diferente a la que puedes tener a veces como artista. Y bueno, pues de repente, pues yo creo que me hizo caso y nos metimos a... Que dijo, bueno, vamos. Y estábamos en el estudio de Giovanni Figueroa, ahí en Guadalajara, y estaba Jorge Estrada al piano y Marcos en el bajo. Y yo estaba, pues en el micrófono, como guiando la rola. Pero él quedó la pista y regresamos a México y sobre esa pista yo tenía que interpretar. Para mí era una versión bien diferente porque no sentía como ordinariamente el tiempo y eso. Entonces para mí era una tarea... Sí fue una tarea... Difícil. Sí fue como un reto, ¿no? De repente escuchar una pista como esa fue un reto, pero creo que lo logramos súper bien. Fue muy emotivo grabarla. En ese entonces estaba yo todavía embarazada de Daniela. Entonces eran como muchas emociones así juntas. Estábamos grabando este tema, escuchando ese piano, ese solo de Jorge, que no deja de emocionarme y a veces hasta de erizarme así la piel. Fue muy emotivo hacer ese tema. El logro pues nos ha llenado de mucha satisfacción porque precisamente Marcos que era... Que él estaba pensando que era muy arriesgado hacer una versión más y que se volviera así como del montón. Y eso no era como... Pues para qué grabas algo que va a ser... Que ya se ha grabado muchas veces, muchas versiones. Entonces tienes que realmente hacer algo que aporte a esa versión, ¿no? A tu versión o que aporte a ese tema. Y creo que lo logramos muy bien. Yo estoy muy satisfecha con el resultado del disco en completo. Pero ese tema sí es... No deja de ser de mis favoritos y que no dejo de disfrutarlo. Así como ahorita que lo estábamos escuchando, ¿no? No deja de emocionar. Yo me acuerdo el día que estábamos ahí en la galería. Y bueno, tú tenías ya tu set, ¿no? Ya bien establecido. Y creo que... Oye, ¿qué otra quieren escuchar? Pues la llorona, llorona, llorona. Dije, la llorona. Ok. Y bueno, como tú dices, ¿no otra vez un poquito diferente a la versión en cuanto a...? A la versión del disco, sí. De la música, porque pues era nada más la guitarra y las percusiones, pero todo no salió. Aún así no deja de ser. Yo creo que es un tema muy emblemático del repertorio mexicano, pero no va a dejar de movernos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que... Y esa parte que yo digo del tema, por ejemplo, de los arreglos musicales, pues poner ese toque, ¿no? De los arreglos musicales son lo que hace, pues esa versión tuya, ¿no? Yo, para mí, esa es una versión muy tuya. Y la armonización que hace Marcos con el tema, y o sea, ya les encamina, o sea, direcciona muy bien a los músicos a lo que él quiere lograr con el concepto que le está sonando en su cabeza, ¿no? Y platícanos de ese disco en especial, este... Entonces, pues, ¿sí tardaste unos dos años en grabarlo? Pues sí, sí tardamos casi, casi como unos tres años en grabarlo. Lo estuvimos haciendo con mucho tiento, la verdad. No era una producción que tuviéramos prisa de decir, bueno, en dos meses ya tiene que quedar todo. Marcos fue muy mesurado. Marcos tenía muy claro el concepto que quería para cada tema y para el disco, entonces supo saber a quiénes iba a invitar para grabar, a qué personas iba a invitarlas, músicos, para que le dieran los colores y lo que él quería lograr en cuestión de sonidos en cada tema y en el disco en general, ¿no? Entonces, se fue haciendo con mucho tiento. Aparte que así de repente, pues, también la llegada de Daniela y todo, como le dimos tiempo a todo, entonces el disco, pues, sí tardamos un poco en hacerlo. También, bueno, no faltaba que él tenía su trabajo, que no le faltaba trabajo y estaba siempre bien ocupado, entonces como que lo hacía en ciertos espacios. Entonces, se prolongó la producción de este disco, pero, pues, finalmente el resultado final creo que ha sido muy satisfactorio en muchos aspectos. Entonces, yo me siento como muy identificada con este disco, me siento muy segura y entonces lo presento y con este quiero llegarle al público. De hecho, pues, a mí me encantaría estar haciendo más conciertos con la gente completa en el escenario para que la gente del público pueda escuchar el disco, pero en vivo, ¿no? Bueno, ya probablemente próximamente, ¿no? Yo creo que yo tengo la esperanza de que el segundo semestre ya… Por ahí ya parece ser que tenemos una fecha, todavía no la puedo comentar hasta que me den la fecha concreta, pero probablemente ya próximamente vamos a tener un concierto, como les digo, como el de la presentación del disco que hicimos en diciembre del 2019, pues, fueron músicos en vivo y la verdad, la idea era como presentar el disco, como te suena en tu casa o en tu carro o en tu celular, que lo escuchas en el concierto, ¿no? Sí, imagínate, digamos, con los músicos en vivo y todo, ¿no? En escenario. Y, Erika, cuéntanos de los escenarios donde tú te has presentado, que hayas dicho, este escenario fue algo especial para mí en alguna de las ocasiones que te hayas presentado en algún disco, en alguna… Que estuviste también, pues, ahí cerca del Auditorio Nacional y toda la cosa, ¿no? Sí, llegué a hacer un auditorio nacional con… pero en ese entonces yo trabajaba con Edith Márquez, entonces estaba yo coreando con ella, entonces, bueno, o sea, no era como la presentación no fue de mi proyecto, pero ya el simple hecho de pisar un escenario de esa magnitud, pues, sí te da una experiencia maravillosa. Sí, claro. Pero tuve la oportunidad de ir en el 2012 y en el 2014 al Festival de Jazz de Grenoble, allá en Francia. Pudimos ir un par de veces y, bueno, pues, en primera… Ah, te presentaste ahí, entonces. Entonces, imagínate, de repente sales de tu país para ir a un festival que ya es, pues, ajeno de nuestra… de aquí, de nuestro… de nuestro México, por así decirlo, y llevar tu música para allá, pues, es algo muy especial. Y sí, es… impone diferente porque, aparte, pues, la gente habla otro idioma y, este… es otra cultura, pero todo eso, aparte, que te da… te da… le da peso a tu carrera, pues, es una experiencia súper padre, súper, súper padre. Ese es uno, hemos estado en el Bicentenario, en el Teatro Bicentenario, también estuvimos en el 2012 estrenando, estrenando el teatro, también hermoso ese teatro. Este… pues, hemos estado… así de repente se me borró el cassette, pero traía yo algunas de este… De las presentaciones, sí. De las presentaciones, por… por… por mencionar, como Luminaria, que son festivales que se hicieron… se hacen, o se hicieron… se hacían, este… en el Natizapan, en el Estado de México, también, este… conciertos muy padres, con mucho público, eso te… te retroalimenta mucho. Sí, claro. Y también has estado en programas de radio, ¿no? Y de… Sí, hemos estado en un montón de lugares, gracias a Dios. O sea, te digo, acabamos de hacer, este, los mejores músicos en noviembre del año pasado, quieras o no, es un programa que lo ven a nivel nacional, y, este… y no falta la gente que te escribe, oye, qué padre, no sabía de ti, y, pues, me gustó mucho tus canciones, y… Todo eso es súper padre, por eso te digo que para nosotros, estos espacios, ya sea de tele, de radio, los conciertos, pues, son puentes que nos siguen acercando a la gente que no conoce tu trabajo, y que yo creo que es importante, porque… en el mercado de la música hay mucho comercio, ¿no?, mucha música comercial, pero habemos mucha gente que… que también estamos haciendo música… De buen nivel, y que podrían ser muy representativa también de nuestro… pues, de la música mexicana. Sí, sobre todo, ¿no?, que es muy bonita la música mexicana, ¿no?, de todos los que conocemos y de grandes compositores mexicanos y todo, y, pues, hay de todo, ¿no?, como dices, hay público… Como una vez, me acuerdo que estaba yo tomando clases ahí en la Nacional de Música, y decía un maestro, decía, bueno, la música es la música y todos los géneros son… Son los géneros, ¿no?, pues, decía, pero, claro, hay niveles, decía, ¿no?, decía, no es lo mismo el compositor que escribió la mesa que más aplauda, por ejemplo, que es lo único que dice. Sí. A no ser una sinfonía de Beethoven, dice, pues, imagínense el nivel y todo eso, pues, si hay niveles, entonces… Y, bueno, lo que yo sí creo es que el tema del jazz y de la música, jazz, jazz, tenemos muchos, hay un público que nos gusta mucho, pero no es el extenso, ¿no?, del público. No, es como que es una mínima, así es. Y, bueno, lo malo es que, fíjate, yo trato de hacer con mis hijas, por ejemplo, que escuchen un poco eso, porque, pues, la música pop y todo eso, pues, está padre y todo, pero a veces es música un poco electrónica, a veces, este… No hay como un concierto así en vivo con músicos y todo, lo que te decía, ¿no?, que… Claro. Que hay veces que, pues, puede haber alguna falla en vivo, ¿no?, y, pues, a resolverlo de un… No sé… De alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que ya me perdí en las partituras y… Sí, a veces la gente ni se da cuenta, ¿no?, de lo que está pasando arriba y por arriba estamos bien perdidos o algo. O el micrófono, yo, ese día que, este, que estábamos ahí y creo que, este, se te quedaba un poquito el micrófono por ahí que se desconectaba y cosas de ese tipo. En el cable, sí, sí, sí. Entonces, son cosas así que, pues, pasan así, ¿no?, entonces… De lo real. De lo real, entonces, pues, así es, es… La verdad es que, o sea, es del tema real, el tema como está y, bueno, yo creo que tiene que seguir esa parte, ¿no?, y estar… Ojalá y podamos extender más esa buena música, ¿no?, a todos los… Porque realmente es una muy buena música, buenos músicos, escuchar eso es una delicia para mí. Claro, y seguirlo, o sea, parte de nuestra labor como artistas es como, pues, transmitir algo que le sume a la gente, ¿no?, y que le sume a la cultura de la música mexicana y, y de alguna manera también somos educadores, ¿no?, cuando exponemos nuestra música, ya sea buena o mala, como la quieras llamar, Pero, este, es… yo creo que es importante sumarle siempre el conocimiento a las personas. ¿Y qué te dio a ti, presiante, por esa parte de irte un poco más al jazz, jazz latino, entonces, más que a la música pop, que es lo mejor la que más vende? Pues, fíjate que yo desde la adolescencia escuché, me encontré con la música de Tom Jobim y me fascinó, entonces, años después la pude empezar a interpretar, después de que yo empecé cantando música de fiesta, ¿no?, Yo tocaba en fiestas, en bodas y todo eso, y, y después, este, me invitaron un, un, un cuarteto de jazz, me invitó a cantar con ellos, yo no cantaba nada de jazz, pero me encantaba la música brasileña, entonces, este, empezamos a montar cosas de música brasileña, y de ahí me seguí, y fue una súper buena oportunidad, yo dejé de tocar en las fiestas, o sea, la música de fiestas, y me dediqué a, a, a empezar a montar. ¿Y ahí conociste a Marcos, entonces, verdad? Sí, ahí en el medio nos empezamos a, pues, se conocen miles de, de músicos, ¿no?, muchos músicos, dentro de ellos, pues, estaba Marcos, y ya, pues, con el tiempo, pues, se dio, dio una relación ya más personal entre, entre Marcos y yo, pero siempre seguimos trabajando en este, él con sus proyectos, y yo con los míos, pero nos empatamos en este proyecto de ella, que creo que ha sido una cosa súper atinada para mí, que él haya hecho la producción. Se ve ahí, pues, el toque, ¿no?, de él, este, Marcos, pues, es su esposo, es, este, bajista, contrabajista, compositor, arreglista, ¿no? Así es, productor, entonces, pues, es un todo, es un tipo bien completo, muy, muy completo, o sea, mucha gente lo ve tocando nada más el contrabajo, el bajo, pero realmente es un tipo súper completo, y, pues, supo entender muy bien la concepción de mis canciones, ¿no?, porque de repente me dijo, oye, tienes buenos temas, ¿por qué no, no los grabas, no?, si tú tienes tus propias canciones, y, entonces, empezó él a, a armonizar algunos temas, y de ahí empezamos a tener la idea de hacer el disco, y, pues, ya él se puso a hacer la producción, y creo que, te digo, fue algo sumamente atinado. ¿Todo el disco lo produjo él, entonces? Todo, 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 todo está hecho por él. En su estudio, una parte. Y él mismo lo hizo, ajá, algunas cosas las grabamos en Guadalajara, aquí en el estudio de Giovanni, y otras cosas las hicimos en casa, en el estudio de la casa, y algunas guitarras se grabaron como Morel, grababa en su estudio de su casa, y él nos mandaba todo el archivo. Ese es complejo, ¿verdad? Y, y ya, sí, se armó. Sí. Eso, eso, bueno, ahorita la tecnología lo permite. Nos permite, sí, porque lo que platicábamos hace un rato, que tú dices que a ti te tocó ir a, a grabaciones, donde no podías errar, porque era, era correr todo la, el tema, y, y la orquesta en vivo, o el mariachi en vivo, o el grupo en vivo, y no podías tener error. Señor, cuando había una o dos tomas, y yo me acuerdo que a mí me tocó que te platicaba, y una, una, que fui a ver, que mi mamá me dijo, oye, vamos a ver una grabación, unas piezas de José José. Bueno, pues ahí, ahí fui y todo, yo me sentía al lado del baterista, pero pues era, el maestro era una revista barcineo que se llamaba Pocho Pérez, me acuerdo, y súper bueno, pero una orquestota así grande, y ya no vas a ver, maestros, primera toma, ¿no? Y pues, listo, ya, pero vamos a echarnos otra toma, segundo queda ya, y todos quedaban así, imagínate, entonces todo en vivo. Y hoy día la producción se puede hacer de muchas maneras, o sea, hoy, o puedes editar, puedes hacer varias tomas y tomar, no, pues esta parte de, este fragmento de aquí, lo tomo, pero el de esta toma, me gustó más esta parte al principio, y empiezas a editar y haces una súper versión, ¿no? Ahora se vale, ahora se puede hacer. Esa es la tecnología, digo, no sé, pero la voz, pues no, esa sí no se puede corregir, o sí, o no, no creo. Sí, también, también hay, sí, se pueden, se pueden corregir muchas cosas, definitivamente, se pueden, este, pues, creo que ya hay afinadores, hay afinadores de voz, hay, este, pues, editas, puedes subir o bajar el volumen de, de la, de la voz, este, pues los colores de, de la voz la puedes mover con, con, este, ecualizadores y con, este, ¿cómo se llama este? Efectos y todo, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero a mí lo que me gusta mucho de cuando grabo es como, como que realmente se capte la naturalidad de mi voz, ¿no? Para que el día que la gente que me vaya a escuchar en vivo no haya diferencia, gran diferencia del disco como te escuchó a como te está escuchando en vivo, porque de repente es como sentir que te están tomando el pelo, ¿no? O sea, si de repente grabas y te ponen muy bonito todo, pero el día que te van a escuchar, pues ya no se escucha lo mismo. Y aparte, pues la voz tiene una esencia, ¿no? Tu voz, tu color es una esencia y no debe, no debería de cambiar mucho de cuando la estás interpretando a cuando grabas un, un disco, ¿no? Es que, como tú explicas, tú tienes esa dualidad y, y la, ¿cómo te diré? Pues toda la experiencia de hacerlo en vivo. Yo tengo, bueno, no digo nombres, el adicto de un amigo, muy, muy amigo baterista, dice, un día me tocó una de las chicas cantantes de, de las de pop, ¿no? Y nos presentamos en vivo y decía, ¿será unas desafinadas? Que todo el mundo nos quedaba, los músicos ahí, y o se iba de tiempo. Estaba pena, pena agenda, ¿no? Sí, y entre ellos decía, híjole, pero ya vas, en los discos las escuchas súper bien. Súper bien. Pero en vivo decía, híjole, ese concierto, ese nos salió re mal, porque ella no, no, no podía. Claro. No podía con la música en vivo, con los tiempos, con esto, se desafinaba, etcétera. Entonces, ¿por qué no están acostumbrados a esa parte? Es que también, también, este, pues hay de artistas a artistas, no digo mejor ni peor ni nada, simplemente las concepciones, pero hay artistas de, de, para comercio, y hay artistas que son para, para realmente hacer música, ¿no? Oye, estoy viendo aquí, bueno, yo traje un paquetito, una vez que, que me lo diste, son seis discos, ¿son todos los que has grabado? No, de hecho, ella, ella es el noveno disco. Ah, el noveno, sí. Es el noveno disco. Pues, finalmente, ella es como, bueno, todos estos discos anteriores, pues todos son escalones, ¿no? Que son escuela, que te van, este, ayudando a definir tu carrera, tu estilo. Finalmente, ella realmente es un disco de composiciones, la mayoría de composiciones mías, ya tiene una personalidad muy definida, estamos hablando de que, pues, ya, ya es Erika Goe es como, como artista, como intérprete en ese disco, ¿no? Los demás, pues, llegué a grabar muchos covers, intentando, este, con toda esa escuela que vas escuchando en el camino, de, de músicos, de cantantes, entonces, bueno, definitivamente, cada, cada disco, cada uno de estos discos, pues, tiene su valor, su valor, ¿no? Sí, su, hizo, hizo, tal vez su, pues, su evolución, ¿no? Su evolución, su momento, tuvieron su momento, y bueno, este, hoy día, pues, ya me siento en un nivel personal, como músico, como cantante, pues, este, muy satisfecho por lograr encontrar ese, ese camino, ¿no? Ese disco estuvo muy, estuvo muy bonito cuando lo grabaste, todas las, todas las piezas, desgraciadamente, pues, no podemos escuchar todas, pero, ¿qué, este, ahorita le decimos en cabina, ¿qué, qué otra quieres? Podemos, este, escuchar Puedo, Puedo es un tema que compuse en el 2016, y, este, y también está, está súper padre ese tema, es de mis consentidos, pues, con ese mismo abrimos el disco, las personas que están interesadas en el disco, físicamente, solo me quedan como cinco discos, así que, si se animan, pues, pueden contactarnos para, para hacérselos llegar, y lo encuentran, pues, en plataformas, en YouTube, en plataformas digitales, para que lo escuchen, porque, este, vale la pena, es un disco que vale la pena. Y esa, y esa, Puedo, ¿tú la compusiste, la letra? Yo compuse la letra, música y todo, de hecho, este, la parte del, del coro, pues, ya lleva un, un, este, como, un ritmo que yo nunca me imaginé, pues, este, hacer, ¿no? O sea, el, 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 el tiempo en el que se tocan, ¿no? Pero es un tema súper padre. Pues, este, si quieres, vamos, vamos escuchándolo para, eh, que lo vayamos analizando, ¿no? Eh, vamos viendo, eh, pues, fue, pero es jazz, este sí, no me acuerdo ahorita. Es como un, es tipo, ¿qué será? Como, este, pues, es como un poco pop, eh, mexicano, una cosa así, pero sí tiene su onda jazzística. Jazzística, ¿no? Bueno, todo el disco, yo, me acuerdo, digo, yo lo he escuchado completo el disco, no me acuerdo específicamente la, la, la pieza cuál es, pero, pues, este, si quieres, vamos, vamos, vamos escuchándolo y ya nos dices tú cómo fue, eh, pues, la dinámica, como, como nos platicaste de, de la, de la llorona, así como fueron los arreglos, etcétera. Entonces, pues, eh, vamos escuchándolo, por favor. Gracias. 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 Me voy a arrancar del alma, este dolor que poco a poquito va a estar comiendo por pedacitos mi corazón. Me voy a arrancar del alma, todas las penas que con tu olvido, me van dejando sin esperanza y sin ilusión. Esta pena que habita hoy en mí, ya no la quiero, si es preciso he de morir sin tu amor. Ay, 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 no espero más, no quiero seguir sufriendo. Ay, 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 no puedo más, este dolor me va a matar. Me voy a arrancar del alma, todo el amor que yo te he ofrecido. Que va creciendo sin tu cariño, en mi soledad. Me voy a arrancar del alma, todos los sueños que yo he tenido. No he pedido nada a cambio, por este cariño. Si decides no tomarlo, no guardaré rencor. Ay, 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 no espero más, no quiero seguir sufriendo. Ay, 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 no puedo más, este dolor me va a matar. Ella llegó. Hola amigos, estamos de regreso. Escuchamos, te arrancaré del alma. Al final escuchamos la que comentó Erika Puedo, pero platícanos de esta pieza, estaba muy mexicana. Sí, tiene un corte muy mexicano, muy mexicano, y de repente la guitarra de Memo tiene mucho ese lenguaje como flamenco. A mí me emocionaba mucho de repente estar grabando ese tema y escuchar lo que él, las líneas que él hace son muy, muy bonitas. Y de repente digo, como un brasileño tocando una onda mexicana muy a su onda, pero no deja de sonarme a ese lenguaje de la música mexicana. Él lo logra de una manera súper padre, y también pues esa onda flamenca que le mete ahí es muy, muy bonita. El arreglo es del maestro Ernesto Anaya, que es un gran músico mexicano, compositor, multi-instrumentista. Él lo conocí hace, por ahí del 2012, escuché su producción de Guapangueando, que es una producción hermosa, maravillosa también, de muy buena calidad, muy buen nivel musical y todo. Y de ahí me encantó, y para este disco pues definitivamente pensé en él, en invitarlo, y nos hizo este arreglo de Terranquere del alma. Y entonces él hace los arreglos, digamos, de alguna manera, él dice, a ver, la dotación de instrumentos va a ser, este, guitarra, piano, batería. Sí, él hace, hace la dotación y ya hizo el arreglo, nos lo mandó y ya Marcos hizo la transcripción de todo y ya lo grabamos. Es lo que hace, es lo que va a ser, este, o lo que está haciendo Natalia, mi hija Natalia, de, este, pues precisamente hacer todo, toda la parte. De la dotación, ¿no? De la dotación de instrumentos, a ver qué instrumentos va a ser y todo. Claro. Que me imagino, que eso es, o sea, me hace a mí un mundo padrísimo, ¿no? Porque imagínate de tu cabeza sacar, a ver, voy a, ¿cómo le meto esta guitarra y cómo hago esas? Claro, no, es una chambota. Esa, la interpretación así. Sí, es una chamba bien, bien bonita, pero sí es ardua porque tiene, al final el resultado te tiene que sonar, o sea, podrás meter los instrumentos que quieras, pero al final tiene que sonar armonioso, o sea, la, la concepción de lo que podría ser una, una, un buen tema, ¿no? Sí, 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 claro. Y este, y bueno, ¿cuál fue tu primer disco que grabaste? El primer disco se llama Memorias, es una, es un disco de puros boleros de una compositora veracruzana que ella, que en paz descanse, ella ya falleció hace unos años. Y fue el primer disco que yo hice como solista, se llama Memorias, de hecho, ahorita tenemos una promoción de, de, estamos incluyendo ese disco en la colección de los, de los discos que ya tenemos, lo estamos manejando como una edición, como ese, ajá, de los seis discos, pero le aunamos el de Memorias, que ya, quedan muy poquitos discos, ese disco lo grabamos en el 98, e hicimos una segunda, este, edición en el 2002, entonces todavía tenemos de esos discos, ya quedan poquitos, pero pues la, la intención es de que la gente pues los escuche. Es, son boleros así como tipo clásico, de corte clásico, pero todos son inéditos. Oye, y este, y bueno, una vez ya terminándose ya, tienes que volver a editar un, si, si quieres hacerlo, tienes que volver a, hacer edición del disco, ¿no? Digamos, sí. Pues, realmente lo que hacemos es como volver a, a mandar a, a maquilar más discos. Hoy día el tema de los discos ya, pues, ha cambiado también mucho, porque de repente me dice la gente, es que no tengo dónde sonarlo, ¿no? Entonces, aunque quisiera llevármelos, pues no, no tengo dónde. Entonces, eh, esa ya es una, es una situación actual, pero yo creo mucho en que debemos de seguir haciendo disco físico, y seguirle dando la oportunidad a la gente de que lo escuche, ya sea a través de sus plataformas, o, ¿por qué no físico? Habemos mucha gente que todavía tenemos un, donde sonarlos, ¿no? Sí. De hecho, de hecho, te comento, eh, que tengo una página que se llama Escúchame, en Facebook, y precisamente, eh, cada diario, eh, publico un disco, eh, de, de alguno de los amigos, de los discos que nos hacen llegar a la casa, que, que, ya sea que los ves, los encuentras, este, y te los obsequian. Y entonces, yo sé lo que implica tener y hacer un disco, entonces, me hace una, una cosa súper valiosa, entonces, me encanta escucharlo, yo los escucho, y después los publico. Entonces, diario escuchamos música de, de la que llega a la casa, y se publica la portada de, y, y, este, el año, y donde se grabó ese disco. Pero ahora, el tema, Erika, el otro día estaba yo pensando, porque antes, en la época, bueno, yo, yo, hace poco, nos compramos un tornamesa, ¿no? Y, y ya se hace algo que dices, uy, los, los, los chicos, un día hasta puse una foto, a ver, ¿qué es esto? Adivinen qué es, ¿no? Pero ya es un tornamesa, un LPE y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, pero, ahora, ahora, ¿cómo, cómo te diré? Este, antes si eran los discos, el artista generaba el disco, las regalías, etcétera, comprabas tú eso. Pero ahorita, es difícil eso, ¿no? Porque lo pones en las redes y ya es gratis, todo el mundo lo baja y lo descarga. Sí, fíjate que sí, no, no, no hay mucho beneficio económico hacia los, hacia los músicos. Bien, dices tú, antes tú comprabas un disco de acetato y venía, no sé, de tres, de dos a cinco, a diez temas, no sé. Y de los dos lados, ¿eh? Y de ambos lados, y todos ganaban, porque a lo mejor el disco se vendía por el sencillo, que era de un compositor, de X compositor, pero todos los que estaban en el disco, todos, de alguna manera, se daban a conocer y ganaban, porque se ganaba por la, por la venta del disco. Por la venta del disco. Pero hoy día, pues ya nada más vendes un tema y pues nada más gana el autor de ese tema, por así decirlo, pero ya no todos los que estaban trepados en el barco, por así decirlo, ya no son los que ganan. Eso es difícil, yo digo, porque te digo, antes era, generabas el acetato, toda una producción, hasta el diseño y las fotografías, y yo me acuerdo, yo tengo todavía de esos que eran de mi papá, y este, y pues regalías, tenían ellos regalías, hasta como músicos, yo me acuerdo. No fueron cobrados en sus regalías por los discos y todo. Entonces ahora dices tú, pues ya lo pones en Spotify, y ya pues todo el mundo lo baja, en YouTube también lo baja. Y ya nadie gana más que los… No pagas nada. Más que los de la empresa, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Porque al final de cuentas, un productor dice, pues voy a producir un disco, en realidad, pues tienes que poner dinero, ¿no? Para la producción, los músicos, el… Sí, pareciera que ya es un lujo hacer un disco y subirlo. De hecho, nosotros así lo subimos en plataformas, y pues no te quisiera decir cuánto hemos ganado al año. O sea, es de reírse, ¿no? Porque realmente no recuperas nada de la inversión que haces para tu producción, pero nada, sí, nada. Ni siquiera lo de la comida de los músicos de ese día, ¿no? Eso sí es una parte como más triste, pero pues porque va cambiando los tiempos y la manera de trabajar. Hay gente que baja toda su música de las plataformas y de YouTube porque precisamente dicen, pues no me gano nada. O sea, quien se termina beneficiando de esto no somos nosotros directamente los que producimos o los que hacemos el disco o la música, sino que ya son otras instancias, ¿no? Que vienen beneficiándose económicamente. Nosotros realmente donde nos beneficiamos es en los conciertos, ¿no? Económicamente hablando. Y eso si es que vendes las entradas y si es que va la gente a escucharte. Y la venta directa de tu producto, eso es realmente tu manera de… En físico. En físico. Pero sí, sí, realmente, yo digo, volviendo al tema que comentabas, que es mucho trabajo, ¿cuánto le tienes que invertir entre tiempo, dinero y esfuerzo y al músico, el que hace el arreglo y todo eso? Pues es tiempo y al final de cuentas es su… Son emociones y todo. Su profesión, su manera de hacer. Pues mira, finalmente terminamos haciendo todo esto por la misma pasión que nos mueve, o sea, traes esa inquietud del arte, del arte, en este caso hablando de materia musical, eso es lo que nos mueve y es lo que nos hace plasmar nuestra música y compartirla, ¿no? Sí, pues ahora es eso, te digo, pues compartirla y de alguna manera, pues si buscas un, bueno, un beneficio, es decir, como tú dices, a lo mejor de ese disco vamos a hacer una presentación, un concierto, entonces, bueno, hay las entradas y todo, para que de alguna manera no sea todo el tiempo altruista, porque es difícil, ¿no? Sí, pues ahora sí que todos tenemos sueños y proyectos y necesidades. Tanto tiempo que le inviertes, cualquier otra profesión, los que tenemos alguna otra profesión, pues dices, pues es un tiempo que dices, yo trabajo de tal a tal hora y esas horas me están pagando, ¿no? Me están… Así es. Yo le vengo un salario X por esas horas trabajadas, ¿no? Están en tus contratos y todo, entonces, pues uno sí que es lo que… Te digo por qué, porque pues mi hija Natalia está grabando también un disco y el otro día le decía, oye, Natalia, pero… Y entonces esa inversión que están haciendo, ¿y cómo? ¿Cómo la reincorporas? O sea, va a ver con todo lo de la invención, ¿no? Y pues no, me decías que ahorita es difícil porque pues ya no lo puedes vender como antes, de que, como dices tú, producías para empezar. Si haces una producción así, pues no hay… ya no hay… en los autos ya no traen CD. No traen para CD, no. Entonces ya las pones en la plataforma. Entonces debe de haber alguna manera donde puedas tú, pues obtener algo, digamos, de esa inversión. Ya no digamos una súper ganancia, pero por lo menos algo que te salgan los gastos, ¿no? Sí, el mercado cambió muchísimo, la manera de cómo se manejaba todo. Antes había disqueras y tú llegabas y llegabas como talento y en la disquera te armaba todo, ¿no? Tú no tenías que hacer prácticamente la inversión. Después empezaron a cambiar sus modalidades y de repente tú ya tenías que llegar con tu producción terminada, nada más para que la disquera le pusiera su sello, ¿no? Y te hiciera la distribución. Y así hasta que hemos llegado a un punto donde los mismos artistas tenemos que ser nuestros propios productores, nuestros propios managers, vendernos, producirnos. O sea, nosotros ya hacemos todo. Entonces cada vez es más chamba y menos ganancia. Y menos ganancia, sí, cierto. Es la parte, pues, triste de alguna manera y ver cómo se ha deformado o cómo se ha evolucionado. No puedo decir evolucionado porque realmente no ha habido como una evolución. No podemos llamarle evolución a eso. Pero cómo se ha ido modificando, ¿no? El proceso de ser un artista al día de hoy, ¿no? Que hoy día tienes que ser tú el todo. Sí. Manejar tus redes. Entonces, como tú dices, producirlo en la casa, si tienes todo tu buen equipo, pues, lo haces tú directamente, ¿no? Y, pues, así lo haces para no, tal vez, pues, un estudio de grabación. Para economizar, ¿no? Sí. Antes, sí, antes te salía súper caro. Te echo memorias. Es un disco que grabamos, todavía lo grabamos en análogo, en estudio de grabación de esos que eran como antiguos, que eran muy grandes. Y fue, y lo sacamos en… Las cabinas, ¿no? Todas las cabinas. Ándale. Y lo sacamos en CD y apenas empezaba la onda del CD. Entonces, ya era un, así, pues, un lujo, ¿no? Grabarlo, grabarlo así. Y, pues, hoy día, pues, ya lo puedes grabar en casa. En casa grabamos bastantes cosas. Si les platicara las condiciones de cómo grabábamos, es bastante chistoso, ¿no? No, pero que… Es un, como tú dices, un gusto, un privilegio siempre. Y, bueno, ya casi andamos cerca de la terminación del programa. Erika, si… Platícanos ahorita, si alguien quiere escuchar tu música, no sé, escucharte en un concierto, ¿qué viene? ¿Qué actividades vienen adelante? Y también, ¿dónde te pueden contactar? Sí, por nuestras redes sociales, todo el tiempo estamos publicando lo que estamos haciendo, como Facebook, que me encuentran como Erika Goez, con Z, y Erika con Naka de Kilo. En Instagram también estoy como Erika Goez, y, pues, normalmente ahí estamos publicando todo lo que hacemos. Próximamente, el lunes, tenemos programa de televisión. Estén al pendiente, como cuatro y media de la tarde, y tenemos un concierto a las siete de la noche, también en un restaurante de allá, de, 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 por la Gustavo Amadero. Todos los datos específicos, pues, en nuestras líneas, en nuestras redes, para que nos puedan acompañar ese día, ya sea a través del streaming o a través del concierto en vivo. No, pues, muchas gracias, Erika. Pues, realmente fue, para mí, un privilegio que hayas aceptado venir. No, para mí es un súper gusto siempre. Un esfuerzo siempre y todo, pero, pues, a mí me gusta mucho presentar precisamente eso, o sea, no dejar el arte, así que, de por sí, en estas épocas, difíciles que caiga siempre estar tratando, como tú dices, llegar al público, de, de que la gente escuche cosas de alto nivel, etcétera. Entonces, fue un gusto para mí, Erika, te agradezco mucho que hayas, eh, estado aquí con, conmigo en este programa, en el primer programa de regreso. Y, bueno, espero que no sea esta la única vez. No, claro que tenemos que regresar, porque, mira, no nos alcanzó el tiempo para nada. Bueno, cuando se pueda, cuando se pueda, ya físicamente vamos a hacer también un, un pequeño concierto aquí, un concierto con la vez pasada. Con todo gusto, sí, hoy porque Memo anda, anda en este, en Jalapa, y, pero si no, con todo gusto, ya sabes que él siempre está bien, bien dispuesto también en venir. Pues, muchas gracias, agradezco mucho su tiempo, eh, en este espacio. Es un gusto haber, eh, eh, regresado aquí en Proyecto Radio AMX. Eh, y, bueno, escúchenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, en su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más, con invitados, pues, súper invitados de lujo, yo diría, como Erika en este caso, que, que me acompañó el día de hoy presentando su gran música y su gran arte. Les agradezco y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.